Te doy la bienvenida al canal Cocinando con la Ticha Lorena y a una nueva receta. Hoy voy a preparar unas pechugas de pollo que a toda la familia les encantará. Ten listos los ingredientes. Aquí tengo un kilo de pechugas de pollo. Le pedí al carnicero que me las mandara en forma de almendra. 100 gramos de tocino. Un limón. Harina de trigo la necesaria. Pan molido. Le puse perejil pero le puedes poner albahaca, cilantro, eneldo, la hierba que tengas. Los llevé al procesador de alimentos y los trituré. Una cuchara sopera de aceite de oliva extra virgen, sal y pimienta al gusto. Primeramente vamos a tomar las pechugas y les vamos a hacer unos cortes transversales, dejando un centímetro más o menos entre cada corte. Ahora cortaremos del otro extremo, tratando de que nos queden unos rombos. Así haremos con todas las pechugas hasta terminar. El tocino lo voy a cortar en tiras delgadas. Ahora le pondremos el jugo de medio limón para empezar a marinar estas pechugas. Sal y pimienta al gusto. Ya las salpimenté por ambos lados, vamos a dejarlas unos 10 minutos para que el jugo de limón se impregne muy bien en las pechugas. Ya que transcurrieron 10 minutos en que estas pechugas se estuvieron marinando, ahora simplemente les vamos a dejar caer por cada lado un poquito de harina. Y estarán listas para ir al sartén. Vamos a lograr un empanizado increíble sin ensuciar tanto. Así haremos con todas las pechugas hasta terminar. Ya las pechugas están listas. Ya puse en la estufa a fuego medio una sartén. Ahí vamos a agregar una cucharita de aceite de oliva. Y vamos a empezar sofriendo el tocino. En la misma sartén donde estamos cocinando el tocino, vamos a poner las pechugas. Aquí solo me cocieron 3. Las vamos a poner primeramente por la cara donde le hicimos los cubitos para que se cuezan al mismo tiempo. El pollo es de cocción rápida. Ya preparé una ensalada rápido para acompañar estas pechugas que van a quedar para chuparse los dedos. Voy a preparar un guacamole cremoso también para acompañar estas pechugas. Te dejo los ingredientes, 2 aguacates, tengo aquí unas hojitas de albahaca, el jugo de medio limón, el otro ya lo ocupamos para marinar las pechugas. También le vamos a poner sal y pimienta al gusto. Los ingredientes los voy a pasar al procesador de alimentos para preparar este guacamole que nos va a quedar muy cremoso y súper rico. Les di la vuelta, mira que pinta tan deliciosa, están tomando estas pechugas. Bueno, ahora solamente les vamos a hacer un espacio para incorporar el pan. Estas pechugas ya están listas, las voy a retirar para seguir con la cocción de las que me faltan. Te presento el resultado final de la receta. Si te gustó, regálame un like. Si eres nuevo viendo este video y andas por aquí en el canal, suscríbete y comparte. Como puedes ver, de algo tan sencillo podemos hacer una comida gourmet súper deliciosa y económica. Bueno, ahora solamente voy a emplatar para degustar y probar. Primeramente vamos a poner una capa de este guacamole. Y encima vamos a servir la pechuga. De esta manera nos va a quedar. Enseguida cortamos la pechuga y la vamos a poner encima del guacamole. Ahora vamos a tomar el tocino con el pan. Y la vamos a dejar caer en forma de lluvia sobre la pechuga. Ya me serví. Voy a acompañar esta pechuga con un poco de ensalada. Bueno, gente linda, ha llegado el momento que más me gusta. El de probar. Vamos a ver qué tal nos quedaron estas pechugas. Mira, están bien cocidas por dentro. Mmm. Quedaron riquísimas. Te doy las gracias por acompañarme hasta el final de la receta. Te espero en una próxima. Aprovecho para agradecerles a todos mis suscriptores. Les mando un saludo y un abrazo fraternal. Y a los que no se han suscrito, los invito a que se suscriban al canal. Estamos a punto de llegar a los 5,000 suscriptores. Gracias por todo el apoyo que me han brindado, gente linda. Los espero en una próxima receta. Cuídense. Saben que he cocido con mucho amor y cariño para todos ustedes. Yo aquí me quedaré degustando de este platillo exquisito. Bye.